Disney despide al director de los Guardianes de la Galaxia por comentarios en Twitter y los actores protestan a favor del director. Además, tenemos el casting de Star Wars Episodio 9 que no podrás creer, así que vas a tener mucho material para teorías. Todo esto en el episodio número 31 de CDND. Así que... ¡comencemos! Apóyanos haciendo clic a suscribirte y si quieres recibir notificaciones de nuevos videos, solo debes dar clic a la campana. Hace unos días, el director de los Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2 y que actualmente estaba trabajando en la tercera entrega, James Gunn, fue despedido por Disney. Esto se debió a unos comentarios que hizo el director hace aproximadamente 10 años atrás en unos tweets donde hacía referencia a temas de pedofilia y violación. Estos tweets fueron mostrados por una personalidad de redes sociales llamada Mike Zanovich. El director rápidamente ofreció disculpas y comentó que en ese momento fue un intento fallido de humor provocativo, el cual se arrepiente totalmente y que aceptaba la decisión que se había tomado por parte de Disney, quienes argumentaron que estos tweets contienen actitudes y declaraciones indefendibles e inconsistentes con los valores de la compañía. Muchos actores han apoyado a James Gunn, como el actor Dave Bautista, quien interpreta a Drax el Destructor en Los Guardianes de la Galaxia, quien comenta que el director es una persona gentil y amable que se preocupa por los demás y ha cometido errores como todos y no está de acuerdo con el despido. Muchos fans están apoyando al director y llevan recaudados aproximadamente 300.000 firmas para que lo vuelvan a contratar. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería James Gunn volver a trabajar para Disney? ¿O este tipo de comentarios es inaceptable y no debería volver a trabajar para Disney? ¡Déjanos tus comentarios! Ya tenemos el elenco de actores que formarán parte de Star Wars Episodio IX y definitivamente hay varias sorpresas. Para esto, vuelve la sección desde una galaxia muy muy lejana, ¡Estar informados! Episodio IX se estrenará en diciembre de 2019 y aún no se ha anunciado cuál será el título de la última película de la saga de los Skywalkers. Pero, lo que sí tenemos es el elenco principal. Primero hablaremos de los protagonistas que regresan. AC Ridley como Rey, Adam Driver como Kylo Ren, John Boyega como Finn, Oscar Isaac como Bo Dameron y Lupita Nyong'o como Mass Canada. Pero lo interesante son los siguientes personajes. Regresa Mark Hamill como Luke Skywalker, lo que solo puede significar una cosa. Regresará como un fantasma de la fuerza. Como lo hizo Obi-Wan, Anakin y Yoda. Se unirá también a esta película Billy Dee Williams, retomando el papel de Lando Calrissian de El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, otro de los personajes clásicos que regresa. Además, contaremos con la actriz Carrie Russell. ¿Será acaso la mamá de Rey? Ok, finalmente y la más grande de las sorpresas es que aparecerá la fallecida Carrie Fisher. Pero no se preocupe que no habrá ningún clon por computadora. Solo cruzarán escenas de episodio 8 y 7, así que veremos por última vez a la princesa Leia en episodio 9, culminando así la llamada saga de los Skywalkers, que sería desde episodio 1 hasta episodio 9. Muchos fans no están satisfechos con Los Últimos Jedi. Otros odian la película con todas sus fuerzas y para otros, en los cuales me incluyo, es la mejor de las películas de Star Wars hasta el momento. Pero nada de eso importará, porque regresará J.J. Abrams, quien dirigió El Despertar de la Fuerza para dar un cierre que conecte a todas las películas anteriores de una manera que espero sea satisfactoria para todos los fans. Y esto fue todo por esta semana. Si te gustó este video, déjanos un like y no olvides suscribirte para apoyar este canal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy José y que la magia los acompañe siempre.